Se cumplió con total éxito en el Paseo Gastronómico de la Ciudad de Encarnación la sexta edición del evento denominado Motofets. El evento se denomina Encarnación Motofets, es la sexta edición que estamos haciendo en forma consecutiva, con el apoyo de la Municipalidad de Encarnación y de distintas empresas que están apoyando en el sector lo que es motociclismo. Este año estamos haciendo en memoria de Miguel Ángel Kiko, un motociclista de un grupo de acá de Encarnación, Itapuá Biker, el cual falleció hace poco, estamos haciendo en memoria de él, es un amigo que siempre participaba en nuestro evento y siempre compartía con nosotros, entonces por eso estamos haciendo este evento. Es internacional, por eso no suspendimos por el clima, hay gente que viene de Brasil, de Argentina, tenemos inclusive un visitante que está recorriendo Sudamérica, que es Colombia y que también está presente esta noche. ¿Cuántos biciclos aproximadamente reúne este evento? Bueno, el año pasado tuvimos 700 motos, este año estamos calculando que estamos ya acercándonos a las 300 o 400 motos. ¿Están llegando a poco también? Así mismo, están llegando todavía, hay muchos que están todavía por los hoteles, recorriendo. Nuestro evento es un poco distinto a los eventos tradicionales porque no tenemos zona de camping, invitamos a la gente que venga, que se quede en el hotel, que pruebe un poco lo que es la astronomía de Encarnación, la hotelería y todos los lugares que tenemos para visitar. ¿De acá de Sudamérica y también incluso de otros lados? Sí, así mismo, de los países vecinos y de nuestro país también. ¿Qué representa para, como Encarnaceno, esto también, mueve un poco la economía también? Mirá, como Encarnaceno, tener un predio donde recibirle a gente, amigos que nosotros le vemos una vez al año a veces. Esta edición que reunió a más de 400 motociclistas de Sudamérica en la ciudad de Encarnación fue en homenaje al reciente fallecido Miguel Ángel Kiko, hombre apasionado de los biciclos.